Hola, bienvenidos a todos, a todas. Estamos de vuelta aquí en Canvas para este segundo podcast con mi gran amigo Chuy de León. ¿Estás aquí, Chuy? Hola, amigo. ¿Cómo están todos? Aquí andamos de nuevo. Mucho gusto que estés aquí, mi buen amigo. Vamos a completar un poquito lo que hemos visto en el episodio anterior. Hoy vamos a seguir hablando de composición. Vamos a ver una imagen en la que estuve trabajando. Es una imagen que está en proceso. Entonces, primero que nada, no critiquen. No sean demasiado duros. Lo que queremos en este programa es mostrar las cosas como son. Queremos mostrar nuestras imágenes antes que estén puliditas, bonitas, acabadas y listas para subir al Face, al Tumblr e Instagram y por todos lados. Entonces, quise hacer este ejercicio una nueva dinámica. Estamos probando básicamente aquí en Canvas diferentes formatos para encontrar las cosas que más les sirven y les gusten. Entonces, hoy vamos a hacer esta dinámica para hablar de composición. Vamos a ver esta imagen que está en proceso. Lo repito, el boceto inicial fue este. Estuve ya trabajando un poquito en la estructura, en lo que sucedía, en los valores, en muchas cosas que vamos a ver hoy más a detalle. Y es el momento ideal para pasar este archivo a un amigo, a un profesional, a alguien que sabe y cuya opinión respetan y valoran y recibir un poco de retroalimentación. Es un ejercicio que recomiendo ampliamente. Uno, porque nos ayuda a refrescar un poco nuestra vista. Dos, porque nos ayuda a llevar nuestras imágenes mucho más lejos. En el cine de animación, en lo que hacemos en los estudios de animación, trabajamos en equipo y usamos un proceso iterativo. O sea, que cada imagen, cada momento se repite, se mejora progresivamente gracias a las buenas ideas de cada persona y así llegamos a resultados óptimos. Entonces, hoy vamos a tratar de emular esta dinámica. Le pasé esta imagen a Chuy y Chuy me va a dar retroalimentación, comentarios y todas las ideas que se le ocurra para hacer de esta imagen una mejor imagen con una mejor composición y que transmita mejor el sentido o la historia que quiere contar. Entonces, amigo, te dejo compartir tu pantalla para que veamos lo que ves tú. Perfecto, amigo. Aquí vamos. Ya están viendo. Ya están viendo. Así es. Vamos a cambiar este layout y ya. Muy bien. Bueno, pues creo que para empezar ya es una imagen bastante buena. Muchas gracias. Ahora sí que es como review de portafolio, amigo. Primero los cumplidos y después los sarpuesos. Sí, sí, sí. Chido. Totalmente. No, creo que ya la imagen ya tiene una buena historia atrás. Hay una buena narrativa, bastante sólida. Y bueno, pues ahora sí que empecemos con un poquito de lo que es la composición en esta imagen. Pero para muchos de los que nos oyen es, creo que uno de los puntos claves es cómo visualizar esa composición. Tú ves una imagen en cualquier página, no voy a decir nombres el día de hoy, en cualquier página y en cierta manera esa parte del estudio que a veces uno hace es como decir, wow, se ve bien chida. Pero porque se ve bien chida y es porque pues tiene una buena narrativa. Básicamente esto es lo que platicábamos y lo que comentábamos la vez pasada. Pero cómo nosotros la podemos ir analizando. Bueno, entonces creo que partamos de ahí. Uno de los puntos interesantes aquí que quiero hacer hincapié es cómo se divide esta imagen, cómo tiene totalmente este flujo. Partiendo desde algo muy simple que simplemente es partir la imagen con las diagonales. Ya Borende tiene este flujo, la imagen, bastante bueno. El personaje en cierta manera tiene los hombros en esta posición. La canción nos está llevando a este primer plano que es la parte de, no sé cómo se llama esta parte de la cama. La litera o algo así, ¿no? Que es como la cabecera, cabecera. La cabecera es la de acá, pero bueno, esta es la de los pies. Bienvenidos a Cambas, un lugar donde aprendemos sobre camas. Entonces, ya tenemos como este ritmo, ¿no? Nuestro primer plano nos lo está aventando directamente y tenemos aquí el punto focal de la imagen. Está bastante chido, por cierto, amigo. Entonces, algo que me gustaría ya como en este punto es ver qué nos está narrando la imagen en estos cuadros. Para mí es muy importante que todas las imágenes tengan como ese flujo en el cual, adentro de, no importa en qué secciones lo dividas, siempre haya como puntos en los cuales hay narrativa, hay información, hay siluetas, hay contrastes. Que básicamente esto es algo fundamental. Y de hecho, si nosotros dividimos nuestra capa a la mitad, vamos a ver que tiene ahorita bastante fuerza en este bloque. Nosotros dividimos aquí. Aquí es donde está nuestro cuadro más interesante, que es a donde queremos llevar el siguiente nivel. O sea, ¿contra quién está peleando, no? Siempre apoyado de la narrativa que va haciendo la imagen, más en este caso que es una ilustración o un bitboard o un keyframe, podría ser. Entonces, ¿cómo apoyamos? O sea, nuestra composición, ¿cómo apoya esto, no? Entonces, para mí ahorita empieza bien la imagen. Justo aquí en este bloque. Es donde tenemos un poquito de descanso de la vista. Tal vez hay muchos elementos. Tenemos aquí una curva, otra curva, otra curva. Y este elemento que está siendo muy presente. Y en este otro bloque tenemos esta línea que ya nos está dirigiendo hacia adentro. Claro, quiero nada más complementar un poco lo que dices, porque se me hace bien padre. Lo que está diciendo Chuy ahorita, además de hacer comentarios sobre la imagen, está dando también un poco un método para poder evaluar su propia imagen. Creo que eso es algo que cada quien se puede llevar. Cada vez que tienen su imagen, pueden ver, así como lo está haciendo, me parece fantástico porque nunca lo había pensado, cuál es la imagen, la microimagen dentro de la imagen grande, que realmente es la más importante. Y cuáles son los bloques fuertes y los bloques débiles de su imagen. Me parece súper, súper interesante la forma que lo acabas de plantear. Y creo que aplica no solamente para esta imagen, sino para cualquiera. Me parece muy bueno el método. Perdón que te haya interrumpido. No, hombre, no, hombre. De hecho, fue muy buen apunte, porque tal vez sí pasé por alto ese detalle. Pero sí, esta es una de las cosas que usualmente se llegan a ver ya cómo tú estás componiendo tu imagen, precisamente como en estos microespacios. O sea, de este general, cómo se va dividiendo todo. Entonces, para mí ahorita, esta área, que es hacia donde nos lleva la composición, creo que tenemos este elemento bastante fuerte. ¿Para ti hay demasiada complejidad aquí? Hay algunas formas que creo que podrían ser mejores, más fluidas, creo yo. Claro, siempre al principio de que estamos haciendo una imagen, pues aventamos las ideas. Claro. Y primero es concretar qué hay, ¿no? Que ya está resuelto eso. O sea, hay un niño con este sable y un osito, su mejor amigo seguramente. Es un osito yedai. Es un osito yedai, sí. ¿Es su padawan o es su...? Es su maestro, es su maestro. Es su maestro, está bien. Y tenemos este gran monstruo, ¿no? Y digo gran monstruo porque la narrativa nos dice que, voy a quitar esto, que él está abarcando todas estas áreas. O sea, básicamente lo está envolviendo. Entonces, es un gran monstruo. Y aquí vemos su silueta, ¿no? Entonces, todo apunta hacia él. El monstruo está invadiendo todos sus espacios. Si quitamos al monstruo, tenemos una recámara normal, donde no hay como... Pues, sí hay cosas interesantes en el diseño, pero no deja de ser algo cotidiano. Entonces, ya cuando añadimos estos elementos, que es a la parte en la que iba, aquí, perdón. Ahora sí, estos ritmos, por ejemplo, ahorita tienen, en este bloque, tienen una pequeña diagonal entre este elemento y este elemento. ¿Diagonal o horizontal? Perdón, en horizontal, perdón. La dislexia, ¿eh? Me van a oír. Gracias por corregirme, amigo. No, 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 perdón. No, nada más era para entender. No lo había visto. Está genial, no lo he visto para nada. Y tenemos esta tangente de líneas, las cuales, si subimos un poquito, alguna de ellas, nos va a dar mucho más ritmo. Claro. Y aventamos todavía más esta diagonal. Tal vez, este punto, bajarlo un poquitito más, y esta, dejarla aquí. Entonces, eso nos va a hacer que ya, inmediatamente, este plano, si yo borro esto, y borro esta tangente, ya no sea como un poquito aburrido. No, no es aburrido, sino que simplemente es como una línea muy, muy marcada. Porque además, además de esto, tienes también la franja de decoración en el muro, con las navecitas, que es también horizontal. Tienes también el brazo del monstruo, que es como una olita también horizontal. O sea, sí, no me había fijado, pero sí, esta parte es súper, súper rígida. Tienes toda la razón, qué chido. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ahora sí que siempre es importante como ver qué estamos narrando de este lado y qué estamos narrando de este lado. Entonces, bueno, ok, ese sería como mi primer apunte. A partir de ahí, y una vez ya viendo como este tipo de composición, hacia dónde va, qué nos va a surgir con esto, como dices, el brazo ahorita sigue siendo un poquito horizontal. O sea, sigue teniendo esta línea. Exacto. Que sería un poquito bueno que fuera con este flujo. O sea, me gusta este flujo de formas. Perdón. Que nos van apuntando, en cierta manera, hacia el personaje. Pero todo es muy fluido. Entonces, este tentáculo que tenemos aquí, que está metiéndose... Voy a quitar un poquito de algunas capas. Que está metiéndose aquí en la lámpara. Podríamos hacer que tuviera un flujo mayor para que haga esta curva. Ya, ya, te entiendo. Ok. Entonces, ese mismo elemento, hablando ya como de esta composición. De hecho, aquí tenemos esta diagonal muy marcada. La boca, por ejemplo, ahorita creo que esta línea va bien, pero esta línea cae. Y ese creo que sería un punto interesante, tal vez abrirlo un poquito más y que viniera hacia acá. Un poquito más. Que haga como más la... Como jugando con esta línea, precisamente. Sí. Que sea más dinámica, en vez de que caiga, simplemente. Si no, es como agarrar. Tal vez ponemos el pivote un poquito más atrás. Que venga hacia acá, ¿no? Entonces, ahí ya es jugar un poquitillo con estos elementos. Pero siempre pensando en cómo nos va direccionando todas estas líneas. Que al final de cuentas, son las que nos están guiando a través de la imagen. Ok. Y este, por ejemplo, podría ser con una línea así. Entonces, si te fijas ahorita, ya tendría un poquito más de flujo. Claro. Y son detalles. La verdad, a veces es una imagen ya por sí sola es buena. Esta imagen ya por sí sola es buena. Y ya son, van siendo como detalles que podemos ir agregando nosotros para que se vaya comportando de una manera más narrativa. Y que tenga flujos más dinámicos y más sueltos. Y más cuando es de acción. La imagen.